¡Hola! Bienvenidos a este canal, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo 8 manualidades súper fáciles y con materiales que probablemente ya tienen en casa para decorar y personalizar sus útiles escolares. Sé que hace bastante tiempo que no subo vídeo al canal, así que espero que les guste muchísimo. Antes de comenzar con el vídeo solamente me gustaría informarles que tengo un canal secundario donde subo vídeos personales, blogs de belleza, de motivación. Les dejaré el link en la caja de descripción por si quieren ir a verlo. Vamos a comenzar con la primera manualidad. Vamos a necesitar hojas blancas, yo utilicé 15 hojas, una engrapadora y una hoja gruesa, yo utilicé de este blog que es como para pintar. También pueden utilizar cartulina u hojas de opalina. Comenzaremos doblando todas nuestras hojas por la mitad, pueden apoyarse de una regla para que queden bien plegadas. También la hoja más gruesa que va a funcionar como pasta o tapa de nuestro cuadernito. Ya que tengamos todas nuestras hojas dobladas vamos a tomar la pasta y colocaremos las hojas adentro como se ve en el vídeo, una por una. Y las vamos a acomodar bien para que queden todas parejitas. Las podemos asegurar con unos clips y vamos a engraparlas todas juntas. Tienen que poner mucha fuerza, yo aquí le doy como un pequeño golpe para que la grapa atraviese todas las hojas. Va a quedar así por la parte de adentro la grapa abierta, entonces las tenemos que cerrar con ayuda de tijeras. Esto lo voy a hacer tres veces. Cuando engrapen asegúrense de tener una base debajo de las hojas para que la grapa pueda quedar abierta. Yo aquí estoy utilizando una tabla de corte, pero también pueden utilizar cartón. Quitamos los clips. Por último vamos a cortar el exceso de papel que queden en las esquinas con ayuda de una regla y cúter. Y listo, así es como quedaría nuestro cuadernillo. Ahora solamente nos queda decorar. Yo imprimí algunas imágenes e intenté hacer como un collage. Y por último, para darle un toque extra, decidí ponerle un poquito de encaje. Si le van a pegar encaje o listón, les recomiendo que lo hagan con silicón caliente para que no se caiga. Por último le puse un moñito y listo. Así es como quedaría. Para hacer el pompón vamos a necesitar estambre negro y comenzaremos a dar vueltas a nuestra mano con el estambre. Para ser honesta no conté cuántas vueltas le di, pero entre más vueltas le den, más pachoncito va a quedar su pompón. Una vez estemos satisfechos con el grosor, vamos a retirarlos de nuestra mano, cortar y vamos a tomar otro pedacito de estambre con el que vamos a amarrarlo por la mitad. Vamos a apretarlo bien y yo le doy unos tres nuditos para que quede bien asegurado. Y luego vamos a comenzar a cortar de esta forma el estambre para que las tiritas queden como abiertas. Esto lo vamos a hacer de ambos lados. Y ahora comenzaremos a darle forma de esfera. Es como si cortáramos el cabello de alguien, simplemente es darle forma hasta que nos quede redondito. Ya que nos quede algo así, vamos a hacer los ojos. Yo lo hice con fieltro blanco, simplemente hice dos circulitos y los recorté. En el centro con ayuda de lápiz, marqué donde quería que quedara la pupila y lo pegamos con silicón caliente. Para que quede como llavero, yo lo que hice fue ponerle una argollita con el sobrante de estambre que tenía en la parte superior, lo corté y en la argollita le puse la argolla de llavero, esta yo la compré así en Amazon. Y por último, para que los ojos quedaran más lindos, les puse un puntito de fieltro negro. Y así es como quedaría. Vamos a necesitar estambre y un tenedor. Comenzaremos cortando un trocito de estambre y lo vamos a colocar en el centro del tenedor. Luego comenzaremos a dar vueltas al tenedor similar a lo que hicimos con nuestra mano, pero ahora estamos utilizando el tenedor para que queden más chiquitos los pompones. Vamos a darle varias vueltas, una vez estemos satisfechos con el grosor cortamos y con la terita que pusimos en el centro vamos a hacerle dos nuditos. Retiramos el estambre y nuevamente voy a hacer otros dos nuditos para que quede bien apretado. Cortamos el exceso y ahora sí cortamos el estambre para que queden las tiritas abiertas. Este procedimiento lo vamos a repetir seis veces para poder hacer la estrella. Ya que tengamos nuestros seis pomponcitos vamos a tomar uno que será el centro y comenzaremos a pegarle el resto de los pompones a los lados. Ya que tengamos todos los pompones unidos va a parecer como una florecita, pero poco a poco cortando vamos a darle forma de estrella. Los pompones de las esquinas vamos a cortarlos como en forma triangular y poco a poco y con mucho cuidado vamos a obtener la forma deseada. Ahora vamos a colocar la argolla. Solamente a uno de los pompones le vamos a dejar la tirita con la que amarramos el estambre para poder colocar la argolla. A los demás recuerden que tenemos que cortarle el sobrante. Y listo, así es como quedaría. La verdad esta técnica me gusta muchísimo, creo que queda muy lindo y estos dos llaveros van muy bonitos juntos. Vamos a necesitar una cajita de metal, puede ser de mentas, imágenes, stickers, cualquier cosa que tengan para decorar. Para hacerle fondo a nuestra cajita vamos a trazarla sobre una hoja decorada, la que ustedes quieran y vamos a recortarlo. Esto es para que quede justo a la medida. También recorté las imágenes que quería utilizar y para pegar como el fondo de nuestra cajita les recomiendo que lo hagan con silicón caliente para que no se caiga. Luego simplemente coloque las imágenes como en forma de collage. Aquí pueden hacerlo de sus personajes favoritos, puede ser de anime, puede ser de alguna serie que les guste. En la parte de abajo también decidí ponerle hoja decorada para que no quedara todo metálico y por fuera le puse un poquito de encaje y también imágenes. Las imágenes que están por fuera les recomiendo también pegarlas con silicón caliente para que no se caigan. Y esta cajita la pueden utilizar para guardar algunas cosas esenciales para ustedes. Yo puse un lip balm, una gomita para el cabello, mis audífonos y un ternurín. Vamos a necesitar arcilla moldeable, imágenes de sus personajes favoritos y yo también utilicé estos que son como pósters. Y vamos a comenzar recortándolos. Para los personajes recórtenlos dejando un borde alrededor para que no sea tan difícil luego hacer la figura de arcilla. Ahora vamos a tomar nuestra arcilla moldeable y con ayuda de un rodillo o de un vaso vamos a aplanar nuestra masita. Yo dejé la masa de un grosor como de 2 a 3 milímetros. Luego vamos a colocar nuestras imágenes sobre la masa y con ayuda de un cúter y una regla vamos a comenzar a cortarla de la misma medida. Algo así. Este procedimiento lo voy a repetir con todas las piezas. Yo normalmente los dejo en un plato para que se sequen. Luego para las imágenes de nuestros personajes vamos a hacer algo similar. Solamente que simplemente seguiremos la forma de la imagen con nuestro cúter con mucho cuidado. Para que los bordes no queden como tan rugosos o tan afilados los podemos avisar con agua. Y este procedimiento lo voy a hacer con todas las imágenes que quiera convertir en pins. Ya que terminamos vamos a dejar secar las piezas. Las mías tardaron un día en secar por completo. Luego podemos limar o lijar las orillas para que queden más suavecitas y más lindas. Yo lo hice con una lima para uñas. Ahora yo coloqué las imágenes sobre las piezas para saber cuál es la parte de enfrente y cuál es la parte de atrás. Y por la parte de atrás poder pegar los seguritos con silicón caliente. Yo en este caso solamente tenía estos seguritos que son para ropa. Pero también les recomiendo que si consiguen este tipo de seguritos los utilicen. Ahora con pegamento yo utilicé Mod Punch pero pueden utilizar pegamento blanco. Vamos a pegar las imágenes. Y yo les recomiendo que les den una capa de pegamento sobre la imagen también para que quede un poquito más asegurada. Voy a repetir este procedimiento con todas las piezas. Y vamos a dejar secar nuevamente. Una vez estén secas por completo yo les puse barniz. Este barniz normalmente lo ocupo para las piezas de arcilla. También funciona en papel. Pero igual pueden utilizar barniz para uñas transparente. Y así es como quedarían. Mis favoritos son los que tienen forma como de póster. Siento que se ven muy bonitos. Y los pueden utilizar para decorar su mochila o su lapicera. Vamos a necesitar cinta transparente. Imágenes. Y agua. Vamos a comenzar colocando un poquito de nuestra cinta sobre la mesa. Esto para que no se mueva. Luego colocaremos nuestras imágenes en la cinta. Asegúrense de que las imágenes sean del mismo tamaño. Que no queden más grandes. Porque por ejemplo esta que yo imprimí era bastante grande. Así que no la pude colocar dentro de la cinta. Y luego vamos a cortar las imágenes. Cortamos el restante. Es como si forráramos nuestras imágenes. Y ahora las vamos a colocar adentro del agua. Las vamos a dejar ahí por aproximadamente un minuto. Hasta que queden bien mojadas. Una vez pasado el minuto. Vamos a comenzar como a pelar nuestra imagen. Vamos a retirar el papel. Y se van a dar cuenta que lo único que se va a caer es el papel blanco. Y como que la tinta se queda pegada a la cinta. Vamos a dejar secar nuestro sticker. Para que así regrese como el pegamento de la cinta. Una vez pasados unos 5 minutos. Podemos colocar nuestros stickers en donde queramos. Yo decidí colocarlos sobre esta botella transparente. Y la verdad me gustó mucho el resultado. Es súper fácil y pueden hacer tantos stickers como ustedes quieran. Vamos a necesitar llaveritos en forma de corazón. Estos yo los conseguí en Shane. Y podemos ponerle imágenes adentro. Imágenes. Y stickers. Vamos a comenzar colocando el corazón sobre la imagen que hayamos elegido. Para así saber en dónde cortar. Colocamos la imagen adentro para ver si quedó de la medida. Normalmente hay que cortarlo un poquitito más. Y listo. Así es como quedaría nuestro llaverito. Yo lo hice también de enana. Ahora, para que no quede tan plano. Yo decidí colocarle algunos stickers y personalizarlo un poquito más a mi gusto. Siento que queda muy lindo y lo pueden hacer con sus personajes favoritos. Vamos a necesitar imágenes, papel encerado y silicón caliente. Comenzaremos colocando nuestra imagen debajo del papel encerado. Y comenzaremos a colocar silicón suficiente para cubrir la imagen que tenemos debajo. Cerramos el papel encerado y vamos a utilizar algo plano para aplastar el silicón. Luego abrimos y algo así es como nos tendría que quedar. Como una camita de silicón. Colocamos la imagen y repetimos el mismo procedimiento como para encapsular nuestra imagen en silicón. Algo así es como nos quedaría nuestra imagen encapsulada. Luego vamos a recortar el exceso de silicón. Y vamos a ponerle barniz transparente. Ahora yo les voy a dar dos opciones para que puedan colgar este mini llaverito. La primera es utilizar hilo y aguja. Vamos a atravesar nuestra imagen con una aguja. Yo puse una gomita en la parte de abajo para que sea más fácil. Cortamos y hacemos unos nuditos. Cortamos el exceso y listo. La segunda opción es colocarle varias argollitas. Y al final yo puse este ganchito que normalmente se utiliza como para pulseras o collares. Y así es como quedaría esta segunda opción. Así es como yo normalmente los pongo en mi carpeta. Y creo que le da un toque muy especial. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos.